Bienvenido, Rubio, ¿cómo analizas este partido ante Venezuela? Un rival fuerte, un equipo de Sudamérica que todas las veces juegan con uno de los mejores, Brasil, Argentina, Uruguay. Sabemos que tienen buenos jugadores, tengo un compañero que juega con ellos, un buen equipo, y pues esperemos que mañana, pues que tengamos un buen resultado. ¿Será importante, como dices, tu resultado, siendo el último partido de cara a la Copa de Oro? Sí, yo creo que sí, yo creo que, pues claro, yo creo que lo más importante es que juguemos bien, que juguemos con personalidad, a ver cómo juguemos contra Costa Rica, que es un equipo rival de CONCACAF. Pues claro, queremos los resultados, que son importantes en cualquier lugar que vayas. Como dices, ¿cómo encarar este partido luego de la victoria contra Costa Rica? Pues sí, lo mismo, yo creo, tener esa misma posibilidad de jugar fuerte, jugar con muchas ganas, y que pues estemos al lado de ganar. Un mensaje para la afición allá en Guatemala. Saludos, nos esperamos ahí ya el lunes creo, que viajamos allá y pues con nuestra gente, y pues que esté todo bien y que regresemos a la Copa ahora al 100.